Hola, hola, yo soy Marbella, bienvenidos a mi canal. Bueno, es mi primera vez que estoy haciendo este canal, estoy muy nerviosa. Yo le traigo una broma, una broma. Si queréis que haga videos de, o sea, puede ser un road tour, mostrando que viene la cartera, cosas así, aquí abajito, en los comentarios, denle like si les gusta y suscríbanse. Bueno, vamos a comenzar. Ocuparemos un recipiente escolar, puede ser de este de... Bueno, este no es escolar, pero es de gel, de mano. Igual ocuparemos algo riquisísimo que creo que no hay a nadie que no le guste. La leche condensada es riquísima, puede ser a los que no le gustan, los que están tolerando la leche. Entonces, lo pueden echar a la leche condensada, aquí, ya yo les la eché. Y pueden hacer creer a sus compañeros, a sus amigos, que están locas, están comiendo su detergente o el pega. Quiero más. Esto está delicioso, me voy a echar más. Riquísimo. Y esta broma les servirá para jugárselo a alguien cuando le pida para lavarse las manos. Espero que les haya gustado este video, y si no les gustó, manito abajo. Ok. Bye. Hasta pronto.